Es innegable que la vamos a honrar por el resto de nuestra vida. Magda, descanse en paz. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Mis condolencias y un abrazo muy fuerte a toda su familia. Luis de Llano da a conocer cuál sería el origen del fallecimiento de Magda Rodríguez. El conocido productor de los melodramas mexicanos expresó su sentir con un breve clip sobre la lamentable partida de quien fuera su colega. ¿Qué tal? Soy Luis de Llano Macedo y quiero mandar un abrazo muy grande a toda la familia de Magda. De inmediato acentuó que la también actriz siempre fue una gran compañera de trabajo. Y a Magda sobre todo decir que fue una gran compañera de trabajo. A través del mismo quiso expresar las cualidades que poseía Rodríguez, quien sin duda alguna fue una gran mujer y amiga. Siempre dio oportunidad a todos y promovió a todos los artistas en sus obras de teatro, sus novelas, sus series, admirable de ella. La vamos a extrañar. Enseguida compartió que uno no debe de trabajar tanto, pues es el estrés el que pudo haber ocasionado ese shock. Y pues no hay que trabajar tanto, el estrés causa muchas cosas. Yo recuerdo que le sucedió a ella un poco. Dando a conocer que precisamente él vivió una situación similar, pero que afortunadamente fue atendido a tiempo. Concluyendo su mensaje con un abrazo. Yo he sufrido mismo una vez, pero me salvaron a tiempo. Nos vemos y un gran abrazo y un beso a todos. En otros mensajes de aliento a la familia Rodríguez, fue Manterola quien resaltó lo que siempre obtuvo de Magda. Siempre tuve de ella siempre una respuesta de apoyo, de cariño. Confortando el alma de la familia con un mensaje de pésame. Nos duele a muchos y desde aquí abrazo con mucho, mucho, mucho cariño a su familia. Que en paz descanse nuestra Magda quería. Otra de las personalidades que llenó de halagos a la productora fue la actriz Chantal Andere. Hablar de Magda Rodríguez es hablar de una mujer disciplinada, sonriente, alegre, apasionada, trabajadora. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.